Los que van ahora a ampararse, porque se sienten afectados. A mí me gustaría hasta que, ahora que van a hacer manifestaciones, que marchen ellos, los ministros, que defiendan sus privilegios, o sea, fuera máscaras, más sirve que les dé el tol. En otro tema, presidente. A ver, las reformas. Es que es interesantísimo esto. Pero esas son las 19 más importantes. Esas nada más son las. Y luego les dejo de tarea a ustedes que me digan cuáles reformas hicieron los gobiernos del PREAM en beneficio del pueblo. A ver si me encuentran una. Una. Miren, en mayo del 89, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo. 1989-1994, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito. Esto para los jóvenes, porque el que nació en el 90, tiene ahora, ¿cuántos años? 33. Es el 6, ¿no? El 6 de enero de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales. Es decir, décadas estuvieron las mineras sin pagar impuestos por la extracción de minerales. Esto no sucedió en ningún país del mundo, en ningún país del mundo. El no pagar los impuestos por la extracción de minerales. Derogaron el impuesto a extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Era una mina del sector público y con salinas, con el apoyo del PRI y del PAN, se entregó a Grupo México. En ese sexenio, además, se entregaron 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales que existían a tres consorcios, Peñoles, Grupo México y Carso. Y esta misma política continuó hasta el 1 de diciembre de 2018, hasta que llegamos. No hemos entregado una sola concesión desde que llegamos. En 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas, es decir, 45% del territorio nacional para la explotación minera. Ni siquiera en el porfiriato se llevó a cabo una enajenación de suelo, patrio, tan descarada. Y vaya que con porfirio se despojó a los pueblos originarios de sus tierras. Se crearon las llamadas compañías deslindadoras, todo lo que eran las tierras comunales, se declararon tierras nacionales y se vendieron a precios muy bajos a los grandes terratenientes. El 22 de diciembre de 1992, los legisladores aprobaron una ley secundaria, esta es muy interesante, también con Salinas, que a contrapelo de la Constitución permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. Hoy tales empresas le venden a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares el 46% de la energía eléctrica que se consume en el país a precios elevadísimos. O sea, ¿qué hacen con esto? Esto es muy importante para los constitucionalistas. Esto es una violación flagrante a la Constitución, porque lo que hicieron fue que reformaron una ley secundaria y la Constitución prohibía que particulares generaran y distribuyeran energía eléctrica. Y mediante esta ley secundaria, en contra de lo establecido por la Constitución, empezaron a privatizar todo el sector eléctrico. ¿Saben quién estaba de asesor de Salinas? Claudio X. González. Papá. Y se quedó con una empresa de generación de energía eléctrica. Adelante. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo tercero constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública solo a nivel de primaria y secundaria. Antes de esta reforma, la educación pública era gratuita en todos los niveles de escolaridad. ¿Qué hicieron con la reforma? Acotaron la gratuidad nada más a educación básica. Y pusieron al mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y la educación universitaria. ¿Quién era secretario de educación? Ernesto Cedillo. Desde entonces empezaron a rechazar a los jóvenes con la mentira, el pretexto de que no pasaban el examen de admisión. Cuando en realidad es de que no destinaban presupuesto a la educación pública porque querían que creciera el número de escuelas, sobre todo de nivel superior, del sector privado. Eso tiene también que ver con la reforma posterior a la educación. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer. Está en su derecho. Pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles de escolaridad. La educación como la salud no son privilegios, son derechos del pueblo. ¿Qué pasó con esta política? Pues aumentó la matrícula de las escuelas privadas. Al principio, cuando empezaron a proliferar las universidades privadas, creció la matrícula. Pero llegó un momento en que se estancó porque ¿de dónde iba a sacar la gente dinero para pagar colegiaturas por muy baratas de tres mil, de cinco mil pesos mensuales? Un hijo de campesino, un hijo de obrero. ¿De dónde? ¿De dónde? El 18 de marzo del 95, la mayoría del PRI en la Cámara, esto fue lo que hablábamos de la Roque Señal, aumentó el IVA del 10 al 15 por ciento. El 12 de mayo del 95, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del Servicio Ferroviario PRI-PAN para privatizar ferrocarriles nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Tan descarado fue este atraco que al término, al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. Como esto pasó en el 95, ¿cuántos años tienen ahora los jóvenes que nacieron en el 95? 28. El 23 de mayo de 1996 el PRI y el PAN aprobaron la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, las Afores, que se entregaron de esa forma a operadoras financieras, privadas, nacionales y extranjeras. Los Afores, la administración de estas pensiones se da a partir de entonces sin transparencia con altos costos por la operación y baja rentabilidad para derechohabientes. ¿Esto qué significa? Ya va a empezar a ponerse muy grave de que por esto los trabajadores van a recibir al pensionarse, ahora porque hicimos una modificación, pero de todas maneras van a recibir como 60, 70% de lo que ganaban. el 12 de diciembre eso no se me va a olvidar del 98, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOAPROA que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. en la actualidad al 31 de diciembre del 18 esta deuda rebasó el billón 200 mil millones de pesos y de 1995 a la fecha se han destinado sólo para pagar intereses más de 800 mil millones de pesos del presupuesto nacional cuando esos recursos públicos debieron utilizarse para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo. Síguele. Todo esto es en contubernio. PRI PAN. El 24 de octubre el 8 de diciembre de 2005 ya durante el foxismo el PRI y el PAN reformaron la ley del impuesto sobre la renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. una vez consumado el fraude electoral de 2006 el 22 de marzo de 2007 el PRI y el PAN modificaron la ley del Issste esto fue la maestra Elbester con Felipe Calderón y entregaron las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de los banqueros es lo mismo cuando empiecen a jubilarse a partir de esta ley los maestros van a recibir la mitad de su sueldo El 13 de septiembre de 2007 los mismos legisladores del PRI y del PAN aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación de un impuesto empresarial de tasa única y el impuesto del 2% en efectivo que más tarde aumentaron al 3% el 24 de octubre de 2008 aprobaron la ley de petróleo mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados a empresas privadas el 2 de diciembre de 2012 al día siguiente de haber tomado posición de la presidencia Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el llamado Pacto por México con el cual acordaron profundizar en las privatizaciones del sector energético la educación la seguridad social y las comunicaciones así como reformar leyes fiscales laborales y hacendarias todo en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros Poco antes el 30 de noviembre de 2012 diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaron la reforma laboral que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontratación eso ya lo resolvimos el outsourcing famoso el pago por horas y sin prestaciones sociales el 13 de diciembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza el 18 de diciembre de 2012 el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones modificaron artículos para garantizar el derecho de las empresas pero no de los ciudadanos y permitir la censura previa y violando el derecho a la privacidad además los legisladores dejaron fuera a las radios comunitarias indígenas y a los derechos de las audiencias la ley federal de telecomunicaciones creó el instituto federal de telecomunicaciones para evitar el monopolio para evitar que las telecomunicaciones no hubiesen monopolios ¿sí? para eso fue le llaman agentes preponderantes síguele si me permite otra pregunta presidente a ver deja que yo termine ya estamos terminando ¿a dónde vamos? en octubre del 17 el senado aprobó nuevos cambios a la ley de telecomunicaciones el 17 de octubre del 13 la cámara de diputados aprobó la reforma hacendaria que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes manteniendo los privilegios súbele y hasta ahí fiscales para las grandes empresas y los bancos no conforme con el avance de las privatizaciones del petróleo mexicano de la Comisión Federal de Electricidad el 11 de diciembre de 2013 los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar el 20% del potencial petrolero del país a empresas particulares nacionales y extranjeras en fin eso no díganme si este contubernio no operó al servicio de los potentados todas esas reformas a la constitución fueron para beneficiar al pueblo no nada tomaron por asalto al gobierno secuestraron secuestraron a todos los poderes crearon una república simulada y parte de esto es lo del poder judicial bien bien presidente no no no